Bueno, retomando los ejercicios de la cápsula pasada, vamos a tomar las aguilitas y vamos a hacer slalom, un poco de slalom para mover, dirigir los patines. El primero va a ser slalom, muy despacio, después puedes aumentar la velocidad y el segundo va a ser un ejercicio de aguilitas y de estos ochos que empezamos a practicar la cápsula pasada. Entonces vamos a empezar con puro slalom y sería dirigir tus pies nada más. Al principio puedes comenzar solamente con pequeños movimientos, después puedes regresar hacia atrás poniendo atención en los conos y conforme te vayas sintiendo más seguro, pues puedes hacerlo solo con una pierna o con diferentes movimientos. El segundo, el segundo es vamos a usar las aguilitas, entonces vamos a hacer un cruce del primer cono, regresamos, al segundo, regresamos, aquí vamos a cambiar el movimiento a la cadera hacia adelante, regresamos, aguilita y vamos subiendo el cono. Puedes extender tu línea, depende de los conos que tengas y la rapidez pues va conforme lo vayas practicando y este sería el segundo. ¡Gracias!